Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Pero chicos, hoy no va a ser del señor de los anillos, hoy no va a ser ningún vídeo de gameplay Hoy os vengo a hablar de las novedades que me hace mucha ilusión presentaros, de las novedades del canal de Strategy Gamer Entonces, sin más dilación chicos, llevo mucho tiempo preparándoos lo que hoy os vengo aquí a contar Muchos os estaréis preguntando, ¿qué es eso de Auxiliar Strategy? ¿Qué es eso que nos estás mostrando aquí en el vídeo? Chicos, cuando uno llega a cierto volumen en YouTube, YouTube le da una serie de herramientas para ayudar al creador Para seguir promoviendo que se crea contenido, que se sigan creando estas comunidades que al final es lo que buscamos En definitiva, una pequeña ayuda al creador Entonces, yo os he decidido crear una sola opción, ¿vale? Una sola opción que sería para todas aquellas personas que siguen a Strategy Gamer Todas aquellas personas que se pueden permitir el lujo, porque al final chicos, esto es un lujo De aportar una simbólica cantidad de 2,99 al mes Pues yo, por mi parte, y gracias a YouTube, poder daros un par de ventajas Un par de contenidos exclusivos que no estarían al abasto de todo el mundo Entonces, esto, dejadme empezar diciendo que es completamente voluntario Esto es una pequeña ayuda que me podéis dar a mí, a Strategy Gamer, como creador de contenido Y en el vídeo de hoy, básicamente, os voy a comentar cuáles van a ser las ventajas para todo ese grupo O todas esas personas que se puedan permitir y quieran aportar algo en el canal Entonces, la categoría, o cómo vamos a hacerlo, porque de momento chicos, solo tengo una categoría superior A lo que es un suscriptor normal Sería la de auxiliar, ¿vale? Todos aquellos que me sigáis en Discord, ya sabéis que nosotros tenemos unos rangos en Discord basados en el Imperio Romano Y creo conveniente y creo que es divertido que sigamos haciéndolo así en YouTube Así que, de momento, y para probar a ver cómo va, vamos solo a empezar con la categoría de auxiliar Es decir, todas aquellas personas que quieran aportar o que les interesen esos beneficios Pueden ir a la pestaña de Strategy Gamer y darle a la opción de unirse En esa opción les va a permitir seleccionar únicamente la categoría de auxiliar, ¿no? Entonces, como estaréis viendo, hay una serie de ventajas que se están trabajando La mayoría de ellas ya están, ¿vale? Pero os voy a ir nombrando un poquito una por una Para que veáis todos los posibles beneficios que os da, ¿no? Primero de todo, aparte de que vamos a crear unas insignias y unos emoticones especializados Para aquellas personas que formen parte y se consideren ya auxiliares Se pueden usar en comentarios, se pueden usar en estrenas, se pueden usar en directos Y solo van a tener la capacidad de usarlas esas personas que puedan apoyar al canal ¿Por qué digo pueden? Porque eso es un lujo que algunas personas puedan hacer y otras no Entonces, es completamente voluntario Pero sí que me gustaría, pues ya que gente pueda aportar, pues ofrecerle ventajas, ¿vale? Entonces, yo creo que lo más destacable, chicos, es las categorías que yo he añadido manualmente Es decir, que Strategy Gamer ha puesto manualmente, ¿no? Y me gustaría ir un poquito una por una y explicaros bien, bien las ventajas que os va a dar, ¿vale? Tenemos primero, votación exclusiva para seleccionar portadas ¿A qué me refiero a eso? Cuando yo diseño portadas para los vídeos Hay mucha gente, a veces en Instagram, que me dice Hostia, Strategy está muy bien, pero podrías esta portada enfocarla por aquí o por ahí Yo muchas veces tengo dudas sobre qué portada o qué miniatura voy a poner en mis vídeos Entonces, también para generar un poquito una cercanía más con todos vosotros Se van a dar y se van a poner votaciones para que vosotros, los auxiliares Decidáis cuál es la más correcta, ¿vale? Va a ser un espacio, el de los miembros, el de los auxiliares, muy cercano conmigo Y vamos a tomar decisiones muy importantes para el canal Como puede ser escoger una miniatura Entonces, las votaciones solo se van a hacer en esa pestaña, en la pestaña de miembros del canal Y van a ayudar también al creador, es decir, a mí, a Strategy Gamer A seleccionar las más adecuadas o incluso las que os gusten más, ¿vale? Entonces, esto es como mi punto estrella, ¿no? Y mi beneficio que considero más, más, más exclusivo Que la persona que decida aportar dirá Vale, voy a crear un vídeo mensual Un vídeo mensual, única y exclusivamente para los miembros de la comunidad Para los miembros que hayan decidido unirse y que sean considerados auxiliares, ¿vale? Ese vídeo va a ser de muchas temáticas diferentes Va a ser sorpresa o, depende de lo que acordemos Va a ser decidido entre todos los auxiliares que en ese momento puedan votar en las votaciones que pondremos Entonces, este vídeo ya veré yo cómo hago para que solo, en principio, lo puedan ver los auxiliares, ¿vale? Va a ser muy, 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 muy personalizado y básicamente dentro de estos espacios de debate que hagamos En la pestaña de miembros, pues se va a sacar este vídeo mensual, ¿vale? Aparte, todos vosotros espero que sepáis que tenemos un canal de Discord dentro de Strategy Gamer Dentro de la comunidad, donde básicamente compartimos información, generamos debate, compartimos capturas de pantalla Eso hay que quitarlo, ya lo quitaré al momento porque si no YouTube me lo va a desmonetizar al segundo Entonces, se va a crear un canal de Discord especial donde los miembros, los auxiliares puedan comentar O puedan pedirme cosas más en privado, ¿vale? Va a ser un espacio, un chat más personalizado, más privado directamente conmigo, con el creador de contenido, ¿vale? Aparte, dentro de la pestaña de YouTube de miembros, voy a ir subiendo contenido interesante Contenido que muchos de vosotros normalmente no me preguntáis en comentarios o por Instagram o por Discord Lo voy a poner allí Ejemplo claro, Strategy, ¿de dónde sacas este juego? ¿O cómo puedo descargar tal? ¿O dónde encuentras estas fotos? ¿O cómo puedo descubrir esto? ¿Qué mods usas? Es decir, va a ser un contenido que también va a llegar a todo el mundo Pero sí que va a ser o va a aparecer primeramente para los miembros de la comunidad Y finalmente, y eso ya es un poquito hablando de futuro, chicos, ¿vale? No va a ser a corto plazo, ya os aviso Se está trabajando y voy a ir descubriéndolo poco a poco en un merchandising del canal Muy simple, ¿vale? Va a ser muy centrado en cositas pequeñitas Pero esos pequeños detalles que sé que muchos de vosotros os gustaría tener Incluso a mí me hace ilusión porque ya tengo alguna cosita Camisetas, cualquier cosita Pero personalizado con el canal Entonces, cuando eso tire para adelante Que la idea es que sí tire para adelante La gente o los primeros miembros del canal van a tener gratuitamente Cuidado la palabra Gratuitamente el merchandising No van a tener que pagar nada Si no es que se les va a recompensar Para apoyar el canal en los momentos más difíciles Con ese merchandising completamente gratuito, ¿vale? Entonces, chicos Un poquito Eso va a ser las primeras ventajas De la categoría de auxiliar ¿Van a ser las únicas? No, no van a ser las únicas Lo que pasa es que hay que ir trabajando poquito a poquito en ellas Y hay que ir desarrollándolas Entonces, para todos aquellos que Lamentablemente no podáis aportar Por X motivos a esa categoría ¿Va a cambiar alguna cosa? Absolutamente nada Va a seguir todo igual, ¿vale? Lo que pasa es que algún contenido Va a llegar un poquito más tarde Nada más, ¿vale? Yo valoro a todos y cada uno de vosotros Que habéis dado a suscribiros Que apoyáis a los vídeos Que me comentáis en comentarios Que me apoyáis en Instagram Y para todos vosotros, chicos Va a seguir exactamente igual Incluso se va a dedicar más tiempo al canal En los próximos tiempos Van a seguir habiendo votaciones Vais a seguir pudiendo elegir los vídeos Y vais a seguir pudiendo Hacer todo lo que habéis hecho hasta el momento Incluso conseguir el merchandising En el momento en que se tira para adelante Así que simplemente quería explicar un poquito Porque os va a aparecer un botón de uniros Y para que sepáis exactamente en qué consiste, ¿vale? Entonces, chicos Espero que todos hayáis entendido mi punto Espero que todos valoréis el esfuerzo Y las ganas que tengo yo como creador de contenido De seguir creando esta comunidad Sé que muchos de vosotros estáis llegando Y estáis abortando muchísimo Me estáis comentando Me estáis agradeciendo los vídeos Así que aparte de todo lo que os he comentado También quiero daros las gracias A todos los que estáis detrás de los vídeos A que muchas veces sé que no podéis comentar Que solo simplemente con vosotros Ver el vídeo y ponerle un like Y ya me ayudáis muchísimo Y quiero que esto siga siendo así Así que poquito a poquito Ya sabéis que el canal va creciendo Estoy muy contento con ello Espero que vosotros también Como siempre Cualquier sugerencia Cualquier cosita que me queréis dejar En los comentarios Es bienvenido Si siempre ya sabéis Que si le dais un like Me ayudáis a que YouTube Recomiende más el vídeo Y llegue más gente a la comunidad Y como siempre Agradezco mucho que os suscribáis Y activéis las notificaciones Para que os lleguen todos Y cada uno de los vídeos Que subimos aquí En Strategy Gamer Así que chicos Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos en próximos episodios Que vaya muy bien Cuidaros Ha sido un placer